Me gusta recorrer las ferias de antigüedades porque el azar reúne objetos que pertenecen a universos diferentes. Conviven personajes lejanos en el tiempo y en el espacio. Y se producen encuentros insospechados. Muchos son intrascendentes, pero algunos merecen ser contados. Los personajes de Walt Disney son el ícono de un gran imperio global, mientras que los gauchos de ojos altones que dibujó Florencio Molina Campos nos recuerdan a la vieja Argentina rural que se fue perdiendo con el avance del siglo XX. ¿Cómo se cruzaron estas dos figuras tan distintas? ¿El creador del ratón Mickey habrá visitado la Argentina? ¿Molina Campos habrá colaborado con Walt Disney? Molina Campos ilustró su primer almanaque argentino en 1931 para la fábrica Alpargatas. Y a partir de ahí, sus gauchos siguieron poblando esos almanaques hasta 1945. A fines de los años 30, Molina Campos se fue a trabajar a Estados Unidos. Llevaba a sus gauchos en la valija a un país que surgía como la gran potencia mundial. Walt Disney ya era una celebridad en el mundo de la animación. Tenía su primer Oscar exhibido en la vitrina y manejaba una compañía con 2.000 empleados. Disney conocía los almanaques que Molina Campos había hecho para una firma estadounidense de maquinaria agrícola. En 1941, el creador del pato Donald buscaba rodar una serie de películas de dibujos animados y ambientar una parte de ellos en Argentina. Walt Disney, genio de la línea y el color, en su visita a nuestra casa, concede el honor de un autógrafo consagratorio. Disney llegó a la Argentina y visitó la quinta que Molina Campos tenía en Moreno. El argentino no estaba, pero el norteamericano no se privó de comer ahí un asado bien criollo. El encuentro por fin se produjo en 1942 y Disney lo contrató como asesor. La página oficial de Disney relata que los dibujantes se inspiraron en los almanaques de Molina Campos para crear al gaucho Goofy. Molina Campos felicitó a Disney por el estreno de Saludos Amigos, pero cuando vio la película, notó disgustado que Tribilín, el nombre que tenía Goofy para el público latino, aparecía en la pampa argentina con botas texanas, con sobrero mexicano, teóricamente en Buenos Aires. Los estudios de cine se negaron a revisar la película. Molina Campos optó por retirarse y su colaboración se limitó a algunos dibujos que fueron incorporados. El encuentro entre Disney y Molina Campos fue un cruce entre dos universos diferentes. El primero tenía una profunda mirada imperialista sobre el gaucho, mirada que nuestro entrañable pintor de las pampas no pudo aceptar. Postales, fotografías, diarios, muñecos antiguos, cada uno de estos objetos esconde un relato. historias de encuentros que merecen ser contados.